Texas Western Warehouse está teniendo una venta enorme de carpa. Todo debe ser vendido a estos precios increíbles. Sombreros Resistor y Stetson, 50% de descuento. Camisas Wranglers para hombre y dama, desde $14. Pantalones Wrangler para dama, $35. Botas de cuero para niños, de $20. Camisas de hombre y damas, desde $15. Sombreros Justin de $24. Y muchas botas de marca, a partir de los $69. Todo está abajo de la carpa y debe ser vendido. Texas Western Warehouse, San Antonio y San Marcos. Donde se puede ser vaquero por menos. Texas Western Warehouse.